Yo os quería hacer un vídeo especial cuando fuese cierto, lo que pasa es que se ha torcido el plan y siento que tengo que decirlo, porque hoy para mí es un día como un poco triste ¿Por qué tanta gente? Porque aquí en la plaza del ayuntamiento están haciendo una manifestación diciendo no a la vacuna El aire estaba abierto pero no lo está Hola Maris, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog Yo me llamo María y es un placer tenerte aquí conmigo Antes que nada quiero que te des este botón rojo bonito y hermoso y tan gratuito que me dejes un me gusta al final del vídeo y que me dejes en los comentarios qué tal, cómo estás todo lo que tú quieras pero que sea bonito En el vlog de hoy os venís un fin de semana conmigo porque ya os dije por Instagram que si no me sigues te dejo aquí Iba a hacer un vídeo, tres vídeos aquí en diciembre, uno era de maquillaje pero como no se me da muy bien lo intenté y me frustré y dije hasta aquí no puedo, porque para hacerlo mal obviamente no Entonces he optado por hacer un vlog de un fin de semana conmigo y como hoy me voy a ir a Valencia a dar una vuelta y todo el rollo pues os venís conmigo y así pues vemos la decoración que han puesto en la plaza del ayuntamiento damos una vuelta, estamos por ahí, pasamos el sábado y todo el mundo feliz y todo el mundo contento Yo os quería hacer un vídeo especial cuando fuese cierto lo que pasa que se ha torcido el plan y siento que tengo que decirlo porque para mí es un día como un poco triste Hace como 15 días preacogimos un perrete porque llevamos la idea de mucho tiempo de adoptar un perro entonces como éramos novatos en este tema pues lo acogimos para ver si se adaptaba a la casa, se adaptaba a nosotros se adaptaba al entorno y pues lo hemos tenido que devolver porque el perro pues hay perros que están hechos a la familia y hay veces que los perros no están hechos a nosotros o nosotros no estamos hechos a ellos era un cachorrito de 8 meses, era una raza mestiza en principio sabemos que los primeros días no se muestran como son, que hayan más de 15 días con nosotros y bueno a ver el perrete era bueno, en casa se portaba muy bien, sus necesidades las hacían fuera en la calle eso sí que es verdad que se ponía muy nervioso al sacarlo a pasear porque imagino que su anterior dueño, su pasado pues a lo mejor vivía en un chalet, que no había tanto ruido, pero bueno que en la calle en verdad se portaba muy bien y todo lo que pasa que él no sabe jugar, no sabía jugar, al principio pues jugabas y tiraba a morder pero no a morder en plan, que no te hacía daño ¿no? como cuando un perro juega, los que tenéis perros lo sabéis y esta semana pues hemos empezado a ver los comportamientos del que nos ha gustado, sobre todo porque le llamabas y se ponía tan nefausto que bueno, que tiraba a morder, o sea morder pero de que se quedaba ahí y no soltaba y por ejemplo a mi hermana ayer cuando se levantó por la mañana la cogió, le empezó a coger los tobillos, era un mix de bordel cólico, no sé qué más el perro era muy bueno, no era agresivo ni nada, solo que no sabía controlar su fuerza y entonces hacía daño al morder, le mordió también le marcó un poquito lo que viene siendo el gemelo y todo eso, o sea, a ver con esto no estoy diciendo que el perro sea malo de hecho era muy bueno, era muy bonito, no quiero poner foto ni nada porque si no, sabes, me la prefiero guardar para mí, entonces pues eso, nos duele porque yo ya empezaba a coger cariño dormía aquí conmigo en mi cuarto porque como mi abuelo estaba en mi casa y tal, nos daba miedo que se asustase el animal y lo tirase entonces dormía aquí toda la noche perfecto, no lloraba ni nada, solo que su defecto era eso entonces claro, bien, yo puedo ocuparme de las obligaciones, de todo lo que conlleva un perro, sabemos lo que conlleva de hecho en estos 15 días he aprendido muchísimo porque no es adoptar un perro y ocuparme de sacarlo o pasear y todo eso sino que el perro también tiene sentimientos, tiene una gestión emocional, sabemos su pasado tampoco pero claro, no lo han enseñado a jugar, entonces claro, él mordía y él se pensaba que estaba jugando y hacía daño entonces nos habíamos asustado, mi hermana y yo nos daban un poco de miedo, decir, bueno, y si luego no lo quedamos y ya se hace un poco más mayor y tiene a morder más fuerte o paseas por la calle y tal entonces tras meditarlo mucho, llorar mucho y todo, decidimos devolverlo a la protectora no nos ha puesto ningún problema porque la mujer ha dicho que hay perros que no están hechos a las familias y las familias no están hechos a los perros, pero bueno, que primero ellos hacen lo de la preacogida para ver si el perro se adapta y en este caso pues le hemos informado del problema que tenía, se llamaba pecas el problema que tenía pecas que era jugando, mordiendo o si querías tocarlo se emocionaba muchísimo tenía muchísima efusividad, entonces claro, pues eso es lo que nos ha echado para atrás yo me he frustrado por lo menos bastante porque era como la primera vez que si no hubiese mordido se hubiese quedado aquí en casa, eso lo tengo clarísimo porque él tiraba mucho de la correa, pero bueno, que eso tiene corrección porque yo ya me estuve informando o sea, estos días he estado leyendo un montón de cosas, artículos sobre la gestión emocional de los perros entonces, pero bueno, no hay que perder la emoción, no hay que perder la ilusión pero bueno, yo creo que pasará, se quedará como una etapa, un ser más que ha pasado por mi vida me ha enseñado muchas cosas, me ha enseñado que no hay que tener miedo a las cosas nuevas y bien, ha sido una experiencia, me duele haberlo dejado ahí porque le había cogido cariño y es algo que decir, joder, ya no lo vas a volver a ver más pero bueno, es lo que hay, así que nada son mis ninfas me voy a duchar, me voy a planchar el pelo porque últimamente me estoy planchando el pelo un montón, o sea, bueno, un montón no pero no sé, es como que me gusta más, ¿sabéis? ha sido raro, ha sido raro estar comiendo y no verlo por ahí de las vueltas ¿sabéis? es como, se nota ahí una cosilla y a ver, aunque sea solo 15 días, pero bueno, que se nota cuando está alguien y cuando se va es que eso está claro pero bueno, es una pena que no haya más, se ha podido adaptar, pobre y espero que donde lo, si lo, si lo adoptan y todo eso pues eso sea feliz porque realmente es un perro, ¿vale? que como os he dicho antes, tiene el comportamiento ese de tira a morder, pero no, mide su fuerza es una persona, tiene que coger una persona que tenga experiencia con perros, ¿no? que haya tenido perros, nosotros somos novatos, no tenemos ni puñetera idea Santa Claus, Santa Claus, yes, 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 yes hay un montón de gente Si no hay nadie Si ambos somos, no mientas En tus fórmulas Nunca había visto tanta gente En Valencia, bueno, si antes del COVID O sea, es que hay un puñado de gente Esto va a flipar Porque hay tanta gente Es que hay una manifestación Y están aquí los antivacunados Y vamos a merendar Una polla Una polla Que es lo que está ahí A ver si se enfoca Ahí Pero es que hay un puñado de gente Y va a ser que no, ¿sabes? Y son las seis y media Que ya no voy a comer, no voy a cenar polla Ya vendremos otro día a merendar polla O coño, que ya también lo hay Buenos días Maris Hoy es domingo Y es hora de adelantarse Son las 10 de las 4 Y pues nada Vamos a adelantarnos Vamos a poner el vino Que no vamos a irnos a cubrir Lo que pasa es que nos ha costado más tarde Entonces solamente pues no Pero no vamos a irnos a mal lugar Entonces pues nos vamos a ir A una tienda super 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 grande A un bazar super grande Que hay aquí al lado Me lo digo yo Y daremos una vuelta Y a ver si compro una cosa Para la vida Igual luego nos vamos a mi tienda favorita Que es el verde cura Y siempre vamos Cuando no venga Que no vamos a hacer nada Nos vamos a ver Para dar una vuelta ¿Vale? Venden plantas Decoración Para los animales Etcétera Y no sé Pasamos un ratillo y ya está Ya hemos ido al bazar este Que os he dicho antes Hemos comprado unas cosas De decoración para la Navidad Al final no hemos ido al verde cura Iba a ir a Bonaire Pero me pensaba que Bonaire estaba abierto Pero no lo está O sea ha sido viaje en balde Y ya está Así que ahora Voy a enseñaros una cosa Cuando llegue a casa Que igual A algunos de vosotros Le va a servir Porque es sobre los labios Mirad lo que os quería comentar Sobre los labios A ver Digo que le he tirado No le he tirado Me compré este Hace tiempo atrás ¿Vale? De la misma página Que me compré Lo de la crema ¿Vale? Para la cara Y todo para el acné Y al principio Super bien Pero Luego Ya no me hizo efecto O sea no me los hidrataba O sea no estoy diciendo Que sea mal producto Pero a lo mejor A mí pues no me ha funcionado Entonces Llevaba los labios Estos días atrás Súper 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 pelados O sea como si hubiese estado En la nieve O sea igual Y dije Ya no podía más Todo el rato Me salían heridas Y todo Y ayer pues subí al Mercadona Y me compré este Que a ver si lo podéis leer Es bálsamo labial reparador Y lleva aloe vera Y vitamina E de Deli Plus Y la verdad Que me lo puse ayer Por la noche Cuando me fui a dormir Y fue genial Y me lo he puesto esta mañana A ver Es normal Que aún los tenga Un poquito Lo que viene siendo Cortados Pero la verdad Que me va dando resultados O sea no se me seca enseguida Y que están hidratados Bastante Los llevo hidratados Todo el día Y la verdad Que de momento Me está Lo que viene siendo Gustavo Así que Pues Pues nada Ahora cuando vengan Mis padres Pondremos lo de la decoración Y nada Maris Hasta aquí El vlog De este filme Si te ha gustado Me dejas un me gusta Me dejas en los comentarios Que tal Que cosas tienes Para la navidad Que vas a hacer Todos tus planes Etc Y nada Como siempre Ser felices Una sonrisa muy grande Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós